Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de minorías de referencia, Buganeers. Este vídeo lo hago como ayuda a todos los que en el otro vídeo me han hecho comentarios diciendo que no sabíais cómo hacer el undervolt a los nuevos drivers, porque eran distintos y demás. Yo no los tenía instalados porque me sentía bien con los otros, con lo que me daba. Y bueno, por circunstancias de este nuevo juego, del Division 2, que he tenido bastantes problemas y demás, pues uno de los test que he hecho fue a cambiar a los nuevos drivers, a ver si arreglaba algo. Y bueno, aquí estoy para de paso solventar las dudas de aquellos que me han comentado sobre todo, y de todos en general, aquellos que hayan tenido algún tipo de problema de hacer undervolt con estos nuevos drivers. Así que allá vamos. Como siempre, doble clic en el icono de Radeon, entramos en Juegos, Configuración Global, One Man Global, vale, maximizamos como siempre para poder ver bien. Ahora veis que ya lo tengo con mi config, vamos a restablecerlo para hacerlo desde el principio, sí. Así tenemos todo como viene de stop, todo apagado y equilibrado. Aunque estos drivers, pues bueno, hay varios modos. Hacerlo de manera manual, como lo vamos a hacer nosotros. Bajar voltaje de la GPU automáticamente, aumentar velocidad del reloj de la GPU automáticamente, y aumentar velocidad del reloj de la memoria automáticamente, vale. Aunque todo eso es, teóricamente, son opciones nuevas de los drivers, pues bueno, yo opto por la opción manual porque es la que me ha funcionado testando los otros drivers y veo que aquí me sigue funcionando igual. Así que vamos allá. Lo primero que tenéis que hacer, evidentemente veis que aparece modo equilibrado, tenéis que ponerlo aquí en personalizado, vale. Ya os aparece esto en colorines. Y ahora vamos a empezar con el tema de la GPU, vale. Tenemos el tema del control de voltaje, vamos a ponerlo manual, como siempre, para poder evitar. Y el tema de las frecuencias. Sí que es distinto con respecto a los otros drivers, al otro vídeo que subí hace cuatro meses, pues que en esos drivers antiguos solo os dejaban modificar el estado 6 y el estado 7, si mal no recuerdo. Y ahora, pues bueno, para la gente que le gusta hacer overclock y buscar los límites de la tarjeta y demás, pues bueno, el poder overclockear cada estado y lo ideal es que todavía incluso tuvieran el doble de estados para que fuera más fino el overclock, pues para ese tipo de gente es algo que le viene genial. Pero para nosotros, que realmente, como os digo, no es un overclock al uso, es simplemente subirle un poquillo las frecuencias aprovechando que bajamos los voltajes y no se calienta tanto la tarjeta, pues realmente el estado 6 y el estado 7, que es cuando vamos a utilizar realmente la tarjeta, pues sobre todo en juegos, en aplicaciones que demanden mucha GPU, pues son los estados que realmente van a consumir, en los que van a estar, va a estar estabilizada la tarjeta, en torno al 90-100% del uso, ¿vale? de la GPU, entonces son los estados que realmente vamos a modificar, por lo menos en frecuencias, si queréis, de hecho vamos a hacerlo, bajar los voltajes en todos los estados, pero las frecuencias realmente vamos a modificarlas solamente en estos dos estados, ¿vale? Y como mis tests me han llevado a esta conclusión, voy a poner los valores que a mí más me sirven, que son 1662 en el estado 7 y 1577 en el estado 6, ¿vale? Estos son mis tests propios, después a vosotros, pues podéis, podéis haberlos testado, o dándole más caña o menos, lo que queráis, es para simplemente que tengáis un punto de referencia y después hagáis vuestros propios tests para así llevar, pues los valores más fidedignos posibles en cada caso, ¿vale? Como os digo, el resto de estados no vamos a tocarlos, porque no es interesante, ¿vale? Para lo que nos atañe, y el control de voltaje sí que vamos a bajarle 0,1 voltios o 100 microvoltios al estado 7, vamos a dejarlo en 1075 bajándole 75 microvoltios al estado 6, y si queréis podéis bajar cada estado, pues aquí 1025, bajarle 75 si queréis, aquí 975, aquí 925, aquí 875, y aquí 825. Y con esto ya habríamos acabado el tema de la GPU. Bueno, deciros si queréis, aunque tenga que modificarlo otra vez, que esto os permite, si le dais a dinámico, en el modo dinámico, os permite modificar lo que es las frecuencias manualmente cada estado, ¿vale? O si escogéis el modo este, con el slider, con el deslizador, pues podéis modificar todos los estados al mismo tiempo. Pues imaginaos que queréis subirle todo un 4%, ¿no? Pues quedaría 1652, 1602, que no me interesa, porque me interesan unos valores propios para que la tarjeta funcione como a mí me interesa que funcione. Entonces, pues en este caso a mí, o este modo a mí no me interesa. Entonces vamos a ponerlo como lo teníamos antes, que este era 1662, era algo que os quería comentar antes de nada, por si alguien tenía alguna duda. 1577, y vamos a dejarlo así, como veis los voltajes ya quedaron igual, como estaban, vale. Vamos a pasar al tema de las memorias, que básicamente, pues es exactamente lo mismo que en el otro, ¿vale? Tenemos la frecuencia, el control de voltaje ya lo tenemos en manual, y lo que vamos a hacer es subir lo que son las frecuencias a 925 y bajar los voltajes a 800, ¿vale? O sea, al revés, estaban, subimos de una parte, o sea, digamos, las frecuencias, me parece que estaban en 800, 125 y bajamos los voltajes 150, me parece. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Las memorias, y vamos a entrar en el último apartado, que es el ventilador y la temperatura, que es algo que tengo que hablar de ello, porque no me ha gustado en estos últimos drivers, con respecto a los drivers de los que saqué el vídeo anterior. No me gusta por una sencilla razón, sabéis que ya os había comentado que hay un enfriamiento pasivo, que aquí le llaman 0 RPM, ¿vale? Los drivers, que es un enfriamiento pasivo de la tarjeta que tiene, que hasta los 50 grados de temperatura no entran los ventiladores. Es como si fueran, digamos, una carga moderada de trabajo y que no fuera necesario, pues por la sonoridad y también por el ahorro, y bueno, por la longevidad también, en cierta manera, de los componentes, en este caso de los ventiladores, pues que no entren a trabajar hasta que no sea estrictamente necesario, que sería partir de 50 grados, ¿no? Cuando, digamos, la tarjeta empieza a tener una carga un poco importante y empezaría a refrigerar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? En los otros drivers, como ya los que visteis en el otro vídeo, pues podíais horquillar perfectamente las temperaturas de manera manual y al mismo tiempo la tarjeta mantenía, digamos, lo que llaman aquí el 0 RPM, ¿no? El 0 de revoluciones por minuto, quiere decir el enfriamiento pasivo hasta los 50 grados, ¿vale? Aquí no. Aquí, si queréis, por ejemplo, lo ponéis aquí en manual, veis que se desactiva el 0 RPM, ¿vale? Y si queréis horquillar las temperaturas, no os deja bajar, veis que aquí hay un eje de coordenadas, el Y os marca el porcentaje de revoluciones de los ventiladores y el X la temperatura, ¿vale? Entonces, yo lo ideal sería bajar esto a 0 hasta los 50 grados, ¿vale? Sería 0 hasta aquí, hasta aquí, y a partir de ahí horquillar hasta la temperatura máxima que queramos, que serían 75 grados, sería nuestro objetivo, esa sería la idea, pero no te dejan estos controladores, ¿vale? De hecho, si le dais a aplicar, veis como automáticamente estamos a 46 grados por debajo de 50, no se deberían de activar los ventiladores, por lo que os digo, el enfriamiento pasivo, y en cambio ya se lanzaron a 1511 RPM, ¿vale? Por lo tanto, no me gusta cómo está estructurada esta parte en los controladores, pero son lo que son. Entonces, mi consejo es que el propio programa, los propios drivers, los propios controladores gestionen las temperaturas y podemos activar así el 0 RPM, que vemos que al aplicar, al volver a revertir esto y aplicar, se vuelve a bajar las revoluciones, y lo que sí, activar el límite de energía al máximo para que, entre comillas, el ligero overclock que hemos hecho, pues bueno, sea más estable, y si necesita un poquito más, una fluctuación un poquito más de estos voltajes que le hemos dado, pues tenga un pequeño rango ahí de estabilización de estos estados, ¿vale? Y, por último, para acabar, recordad darle a aplicar para que se os apliquen los cambios, y en caso de que queráis testar, buscar límites, que hay algunos que os guste buscar hasta lo máximo, que podéis bajar los voltajes o subir las frecuencias, etcétera, 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 pues eso, guardarlo. Primero, guardar el perfil, el de partida que tomasteis, y meterlo en la carpeta que queráis, documentos, escritorio, lo que queráis, ¿vale? Y a partir de ahí, si se os crashea, o lo que sea, recordad que los drivers vuelven al estado equilibrado. Si hay algún crash un poco raro, hay pantallas en negro, tenéis que reiniciar el ordenador, recordad que los drivers vuelven a la configuración de fábrica porque detectan que ha habido algún problema en la gráfica, y vuelven a los valores de fábrica. Entonces, tendréis que volver a cargar el perfil, por eso os recomiendo que o bien estéis haciendo pruebas, o bien algún crash raro que os bloquee la tarjeta, os ponga la pantalla en negro y tengáis que reiniciar por lo que sea, recordad que, como os digo, vuelve al estado de fábrica los drivers por defecto, y tendréis que volver a cargar el perfil. Si necesitáis retocar algún valor más, lo retocáis. Si creéis que ha sido algo aleatorio, algo random, que es algo anormal, pues volvéis a cargar el perfil y seguís trabajando con él, pero recordad que tenéis que volver a cargar el perfil cuando pase algo así. Y creo que nada más. Si se me queda algo en el tintero, tenéis alguna duda, algún problema, yo muy gustoso, lo resolveré. Poned vuestras dudas, vuestras preguntas en comentarios, y os contestaré a todos. Espero que tengáis un buen día y chao, chao.